¡Hola Limpies! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hacer un pop-it de chocolate Yo de verdad es que tengo mucha ilusión Porque mirad chicos Sí, porque hemos elegido los pop-its Yo voy a hacer mini, Ericka va a hacer un cuadrado Y Daniela un corazón Los hemos lavado Para que estén limpios, porque luego vamos a comer ese chocolate Que sí, es esta idea Y tenemos aquí Las decoraciones, unas Estrellitas ¿Y eso qué son? ¿Bolitas? ¡Bolitas azules! ¡Hala! Estas son buenísimas ¡Qué chulada! Esto me encanta Lo vamos a abrir, lo voy a hacer así A ver, a ver ¡Guau! ¡Qué guapo! Y mirad, aquí tenemos chocolate para fundir Bueno, esto se va a convertir en un pop-it de chocolate ¡Qué guapo! Y también chocolate blanco Sí, yo quiero hacer el blanco ¡Guau! ¡Qué bueno! ¿Tú quieres el blanco también? Sí, yo también voy a querer hacer el blanco ¡No, yo también quiero hacer el blanco! ¡Una broma de chocolate! No, pero vamos Primero vamos a poder decorar nuestros pop-it Vale, entonces, vamos a ver Lo que tenemos que hacer es un pop-it de chocolate Sí Vale, entonces, el paso número uno, ¿cuál es? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Meter las burbujitas todas hacia adentro Eso es hacia ti Vale, ya lo tenemos preparado Eso yo soy el experto Y ahora vamos a poner las decoraciones dentro de las burbujitas Yo voy a poner esas Ok Vale, entonces, primero metemos las burbujitas esas adentro Sí, por ejemplo, aquí Y ahora metemos las decoraciones Claro ¡Hala! Vale, ok A ver ¿Ponemos esto aquí entonces? Sí Vale ¡Qué guapo! Dani, ¿tú también vas a hacerlo? Yo lo voy a hacer, mira, así Y a lo mejor en algunas cosas Erick, ¿tú también? Sí A ver si terminas antes que Daniela ¡Hala! ¡A la carrera! ¡No! ¡Carrera no! ¡Carrera no! Claro, la idea es hacerlo bonito Katy, pero es poner estas cositas ahí dentro Tampoco tiene mucha ciencia Sí, pero si lo pones bonito está más chulo ¿Este tiene purpurina este pop-it? Sí Pensaba que lo habías llamado mal ¡Oye! ¡Qué malo! Muy pronto, mi gran aventura junto con mi hermanita Erika Hermanas para siempre Resérvalo ya en Amazon ¡Qué guay! ¡Qué guay, Erika! Está chulo, Erika Yo lo que voy a hacer es poner aquí estrellita A mí me encanta cómo me está quedando Pero entonces, ¿qué va? ¡Ah, estrellitas también! Sí, porque mira, en lugar de bolitas Puedo poner estrellitas Y entonces las burbujitas estarán llenas de estrellitas ¡Qué chulada! Yo voy a poner unas cuantas bolitas A ver Pero tienes que hacerlo con mucho cuidadito, ¿vale? Sí Que si no se te esparrama todo y hacemos aquí un lío Sí ¡Qué guapo, Erika! ¿Y tú qué vas a poner, estrellitas o bolitas? Las dos cosas ¡Erika, tú las dos cosas! Mira, ¿por qué no haces una línea con estrellitas y una línea con bolitas? Vale ¡Ara, mira lo que está haciendo Margarita! Yo estoy haciendo un círculo aquí ¡Qué guapo! ¿Y qué vas a poner ahí en medio? Pues ya veré ¡Qué guapo está! ¡Me encanta! ¡Guau! Aquí me pasa un poquito No pasa nada, Katy Eso sí ¿Cómo es chocolate? No importa si no se pasa Si fuera lechuga ¡Dani! ¡Hala! Mira lo que está haciendo Dani, Katy ¡Qué chulo! ¿Qué estás haciendo? A mí no estaba pensando ponerlo así por fuera ¡Qué guapo! ¿Por qué no? ¿Puedo un segundo? ¡Dani! ¡Qué guay! ¡Me queda así! ¡Dime, Erika! ¡Me queda así! ¡Hala, qué chulada! ¡Qué bonito! ¡Pero se te está metiendo el pelo! ¡Se te está metiendo el pelo! ¡El de Daniela! ¡El pelo de Daniela en el cofe! Sigo un segundo Mira Mirad ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! ¡Yipis! Me imagino que esto lo tendrías que hacer en casa, ¿eh? ¡Sí! ¿A que lo tienen que hacer los yipis? ¡Sí! ¡Claro! Y que nos digan qué tal les queda ¡Erika, qué nivel! ¡Qué guapo! ¡Qué chulada! O sea, yo pienso que las bolitas serán para barbujitas No, ellas ponen primero los caramelos esos, las planitas Y encima lo decoran con bolitas A ver, tú das más o menos la idea Y luego ya ellas Oye, Daniela, pero luego ahí el chocolate no cabe ¿No? ¡Mami! No, y esto es una locura Y tú has montado un desastre Si te pasó... No, espérate Vamos a hacer una cosa A ver, a ver Ah, para repartirlo Claro, un poquito Vale, pues ahora vamos a repartir todo esto Y vamos a ver cómo nos queda Pues ya hemos terminado con las decoraciones Aquí yo he puesto, pues, estrellitas, bolitas Este está súper chuli, Kati Ese es el mini Ok La recreación El cuadradito de Erika Que ya ha preferido vos mezclar todo, ¿no? Pues sí ¿Y el de Daniel que has hecho tú? Yo tengo una mezcla de todo Y tienes una playa ahí de cositas dulces Vamos Una playa, para hacer una playa Vamos a poner el chocolate, ¿no? Bueno, también, a ver si nos sale Yo espero que sí Bueno, ahora es el paso muy importante Vamos a fundir el chocolate Claro Se puede hacer en microondes o a baño María Nosotros lo vamos a hacer a baño María Así que vamos a la cocina Vamos a la cocina ¡Yuhuu! ¿Y cómo vamos a llevarnos esto? Les muestremos el chocolate fundido aquí ¿Verdad? Ah, vale, creo que tenemos que llevar esto ¡Chocolate! Choco, choco, la la Choco, choco, tete, vamos Aquí estamos todos locos Choco, 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 tete, vamos Choco, 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 tete, vamos ¿Cómo que el chocolate de algo? ¿De blanco? De blanco no, el chocolate Chocolate blanco, no chocolate de blanco Oye, tengo una idea, y si las fundimos Y luego podemos hacer como una mezcla en el pop-it Vale, claro Las orejas de Minnie pueden ser blancas El centro, el cuerpo, el chocolate ¿Por qué no? Qué buena idea, que buena idea, que te parece bien Sí, sí, me parece bien Vale, entonces En una ollita pondremos un chocolate No, pero espérate un momentito, Eric Ahora lo abrimos, cariño, ¿vale? Ahora Daniel te lo abre ¿Vale, cariño? Primero este, ¿no? Bueno, sí, yo voy a ir poniendo aquí ¡Guau, hasta que se haya retido! Por el calor que hace Yo también quiero Es verdad, Dani, has pedido ayuda a un adulto Claro, mira Es verdad Hay que tener mucho cuidado, porque aquí está el agua hirviendo Eso es el baño de María Sí O sea, ahí agirviendo abajo Y arriba se calienta Exacto Y aquí está el otro chocolate ¡Qué bueno! ¿Puedo comérmelo, Katy? ¡No! Sí, sí, yo me lo coloco ¡Me voy, adiós! ¡El mío, no! ¡No! Nos quedamos en chocolate Venga, toma, anda Pero solo por ser tú Ese y esta Eric, mira qué rico Sopita de chocolate Cuidado que está caliente Cuidado que está súper caliente Súper caliente Eric, aquí se ve muy chulo Sí Aquí se ve chulísimo Claro ¿Qué chocolate te gusta más a ti? ¿El blanco, el negro o el azul? El blanco ¿Y el azul no? No ¿Por qué? A mí me encanta el azul El azul está buenísimo Me encanta el azul y el blanco Aquí tenemos nuestro chocolate derretido Mira qué bonito Como si fuera una salsita Y yo aquí tengo el blanco Tu sopita Y lo que vamos a ir haciendo Es poner el chocolate aquí Pero yo le voy a dar a Erica Para que tenga cuidado Para que no se queme Yo puedo sola Dani, ¿tú vas a poner el blanco O vas a dejar a mami? Yo voy a poner el blanco ¡Guau! Mira esto Dani Qué guapo lo que estás haciendo Claro que sí Pero, ¿estás segura de que te va a ser suficiente chocolate? ¿Te queda chocolate? No, no me queda mucho chocolate Tienes que esparcerlo entonces Extenderlo todo Claro, tienes que extenderlo más bien Exactamente Mira qué chulo Guau, qué bonito Y mira el de nosotros El de Erica está listo Ay, que se me desborda Pero bueno No pasa nada Erica, pero por favor No vayas a chupar la mesa No, no, no Katy, qué bonito Sí Eres una experta haciendo popis Está súper chulo este, Katy Lo que tienes que hacer Eh, te hemos pillado otra vez Te hemos pillado Erika, ¿estás decorando o estás comiendo? No, Erica coge uno y lo pone Y coge otro y se lo come Y así va Yo lo que voy a intentar es hacer Y a ti te he pillado comiendo un montonazo de chocolate blanco Este es el puntito de ese reto Cocinar mientras comes Claro, exactamente Yo voy a intentar hacer un corazón dentro del corazón ¿Qué? ¿Por qué, no? Así, mira Qué guapo O sea, vuestro chocolate será doble cara Qué bueno Jipis, darnos un like si vais a hacer esto en casa Tenéis que hacerlo, en serio Tenéis que hacerlo Y tenéis que comentar de qué color lo estáis haciendo Ala, qué bonito, Dani ¿Qué cosas? ¿Bolitas? Cuidado, te van a salir muchísimas Y luego el popit será la bolita grande ¿No? Sí A ver, a ver, a ver ¿A todo vas a hacer? ¿Solo ahí? A todo no ¿Y ahora qué vas a hacer? Tierra boca Mira, si yo lo sabía yo Si yo lo sabía yo Pero es que es lo más divertido de este reto, ¿no? ¿Coger? ¿Coger? Hola, Eri Te has pasado Cariño, te has pasado Ah, vale Vale, vale, vale Erika, en serio, ¿vas a seguir? Eri, mira, escúchame, toma Esa es la mejor opción Gracias, gracias ¿En serio te vas a comer todo eso, Erika? Wow Ya verás el bigote, el chocolate que se le va a quedar Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué chulo te quedaba esto? Sí, a mí me gusta la idea Ah, ok, has hecho el chocolate y un poquito de chocolate blanco por encima Claro Y el tuyo está así Y el de la nera está así El mío es solo blanco, pero tiene un grato Ay, qué mona Ahora es la hora de llevar nuestros popis al congelador Al congelador Ahora necesitamos que nuestro chocolate otra vez se ponga sólido ¿Y cómo los vamos a llevar? Pues yo los voy a poner aquí, tengo una tabla de madera Para que no se nos lo ponga A ver, si tenéis un patinete también vale Este es el congelador Y luego vamos a por los demás Vale, pues venga, vamos todos ¡Yuhuu! Erika, no, déjalo ¡Eh, eh, eh! ¡Que te he visto! ¡Que te he visto! ¡Que te he visto! Erika, esos rizos Vale, entonces ahora lo que hacemos es metemos en el congelador ¿Cuánto tiempo, Katy? Pues no sé, media horita, una horita ¿Sí? Hasta que esté duro el chocolate Irémos comprobando Están ya hechos, congeladitos ¿Pero cuándo voy a comer yo? Ninguno ¿Cómo que ninguno? El mío es para mí El de Erika es para Erika El de Daniela es para Daniela ¿Tú has hecho? Yo he grabado el vídeo Vale No me quieren dar Ahora después de grabar Vas a coger el chocolatito Y hacer ya sabes toda la... No me lo puedo creer No me lo puedo creer Jeepies, darnos un like si esto no es justo Dime ¿Qué? No lo hagas que yo te lo voy a dar ¡Ay, qué buena! Que me quieres, Erika Tú sí que me quieres Venga, pues vamos a desmoldar esto A ver Tenemos aquí... Por el borde con mucho cuidado Mucho cuidadito Para que no se nos rompa Claro Nuestra tabletita de chocolate de Puppet ¡Ay! ¿Dónde cómo quedan estas? Esa parte se me ha roto Pero bueno Bueno, perdón Pero porque estaba roto delante ¿Qué chulada? Mira esto Jeepies ¡Qué chulo! ¡Qué bonita te ha quedado! ¡Erika! ¡Qué guapo! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¿Ahora qué hacemos? ¿El bicho de Daniela o el tuyo, Katy? El de Daniela Está también muy guapo ¡Guau! Daría así con estas cosas así de lado Para que no se te rompa, Dani Claro Así, mira No, pero es claro Así, así, así ¡Qué bonito nos queda! ¡Guau! Jeepies, tenéis que hacerlo, ¿eh? ¡Qué chulo! Te ha salido súper guapo ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Este me lo llevo yo ¡Guau! A ver, a ver, a ver Está rico Está rico, Erika ¿Rico o Ico? Que no se me rompan las oligas Está rico como el calacao ¡Ay, la oreja! ¡La oreja! ¡La oreja! ¡La he destrozado! ¡Ay, qué pena! Pero esta parte, esta oreja sí que va a estar chula ¡Esta oreja sí! ¡Tío! ¿Qué pasa? Mira, otro No pasa nada, Katy No pasa nada, Katy Está bonito Está súper bonito ¿Dónde te ríes? ¡Qué mala eres! ¡No! Tanto que lo cuidaba Tanto que quería que me hiciera ¡Ay, pero qué bonito! Está precioso, Erika Digo, Katy, está precioso ¡Precioso es! Sí, a mí me encanta cómo te ha quedado Ahora No, es que Ahora es un juego Claro, escucha Es que no es un Puppet Es un Puppet Puzzle ¡Eso es! Hay que montarlo ¿Qué es el único Puzzle que podéis montar en casa y no os coméis? ¡Eso es! Hasta bonito, Katy Está chulo, está chulo ¡Wow! A ver, a ver, a ver Yo sí me tienen que decir cuál ha quedado más chulo Vamos a ver El Super Mickey de Katy ¡Uh! Vale A ver, es que Sinceramente ¿Sabes lo que pasa? No, pero ¿sabes lo que pasa? Que este tuyo, Katy Es el más difícil de desmoldarlo ¿Vale? Porque como tiene las orejas y tiene todo El de Daniel es más fácil, creo yo Sí Entonces Este es el tuyo Bueno, el de Erick también es más facilito Ericka Ya tú lo estás comiendo ¿Tienes chocolate en el brazo, mi amor? ¿Tienes chocolate en el brazo? Y el de Dani Está súper chulo el tuyo A lo mejor el chocolate blanco es más fácil de desmoldar Puede ser No sé Puede ser Puedo probar el de Daniel Puedes probar todo, Ericka Y luego nos vamos a comer pizza Venga, vamos a probarlos todos ¿Qué crees? Que duele la barriga Pareciendo sirena A ver, a ver ¿Está rico? Por eso está rico A ver, vamos a ver ¡Mmm! 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 A ver, tendré que probar yo el chocolate blanco ¡Proba el mío! ¡Mmm! ¡Proba el mío! A ver ¡Mmm! Jipis, una cosa súper importante Tenéis que hacerlo en casa Y tenéis que contarnos ¿Con qué chocolate lo hacéis? ¿Con el chocolate blanco? ¿Con el de leche? ¿O con el favorito de Ericka? ¿Qué es el azul? ¡Erica, así con chocolate ¿Con el favorito de Ericka? ¿Cómo? Con el chocolate negro También puede ser negro Pero con el azul ¿Qué es el favorito de Ericka? Y también comentar ¿Qué tal nos ha parecido el resultado? A nosotros la verdad Es que nos ha gustado muchísimo Así que yo creo que eso es todo ¿Verdad? Básicamente comentar un montón ¡A comer! ¡A comer! ¡Eso es! Y bueno, ya sabéis Dad like, suscribiros Y no olvidéis nunca ¡Sed! Y ¡ artificialmente! Adiós Adiós Adiós